Vuelve a cantar el Coyullo Corazón en la batalla Venió mi abrazo fuerte del mar Vuelve a cantar el Coyullo Soy latino de la danza de Guevara y dictadores De quebracho y cordillera, de exiliados y cantores Checarera del exilio, la sumante es mi destino Es la copa que me lleva descalzo por los caminos